3, 2, 1 Estelí con sus lindos paisajes Sus campos y valles Es la mera ley Sus praderas también Sus cañadas Desde el Tomabú Hasta el Tisey Su planicies Con los tabacales Qué gran sensación Sus praderas y los cafetales Gran admiración Ay Estelí Ay Estelí Mi Estelí Eres orgullo de toda la nación Aunque lejos me encuentre de ti Mi Estelí Yo te llevo en el corazón Ay Estelí Ay Estelí Mi Estelí Eres orgullo de toda la nación Aunque lejos me encuentre de ti Mi Estelí Yo te llevo en el corazón En su río Que corre entre piedras El salto le está en suela Para veranear Mira Flor y su linda laguna Sus aves y orquídeas No hay más No hay más que envidiar Santa Cruz Con sus lindas mujeres El Calvario Por su fe Y su valor Y Siquimoro Potente Y la Tunosa Son bastiones De la producción De la producción Ay Estelí Ay Estelí Mi Estelí Eres orgullo de toda la nación Aunque lejos me encuentre de ti Mi Estelí Yo te llevo en el corazón Ay Estelí Ay Estelí Mi Estelí Eres orgullo de toda la nación Aunque lejos me encuentre de ti Mi Estelí Yo te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón